Cierra interrogación. En vivo Unión vs. Colón, por la Liga Profesional, equipos llegan al Clásico Santa Fecino con la necesidad de ganar. Unión y Colón vuelven a verse las caras este domingo por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, LPF. El Clásico Santa Fecino comenzará a las 17 en el Estadio 15 de abril y será televisado por TNT Sports. Además, aire transmitirá el partido dentro de la megatransmisión que durará todo el día. Ambos equipos llegan al derbi local luego de un mal inicio en la Liga Profesional de Fútbol sin conseguir aún una victoria en el torneo. El Tate suma dos puntos y el Zavalero no consiguió unidades en las tres presentaciones previas. El resultado del partido marcará sin dudas el futuro de Gustavo Munúa en el Banco Rojiblanco, firmó contrato durante la semana como DT, y el de Marcelo Saralegui en el de Colón, quien no seguiría al frente del plantel. Pase lo que pase luego de este partido. En la previa del partido principal, la Reserva de Colón derrotó por la mínima diferencia a unión el pasado jueves en el predio 4 de junio por la cuarta fecha del torneo Proyección de la Liga Profesional de Fútbol, LPF. El único gol del encuentro lo marcó Aaron Martínez a los seis minutos del segundo tiempo. En el torneo de Reserva, el Zavalero tiene nueve puntos, mientras que el Tatengue suma cuatro unidades. ¿Leer más? Colón se quedó con el clásico santafesino de Reserva, venció 1 a 0 a Unión. Juegan Unión y Colón. Se eriza la piel de la ciudad en otro duelo que desata su carnaval de pasiones con el clásico afiebrando en las emociones de un domingo tomado por la cultura santafesina del fútbol. Por Gustavo Borsato. Con localidades agotadas, se espera un gran marco de público en el 15 de abril para una nueva edición del clásico santafesino. Lo que se lee ahora.